El español está en peligro en ninguna parte de nuestro país. El español, de hecho, goza de enormes privilegios. ¿Qué goza de enormes privilegios el español? Bueno, yo, de no ser por qué es el ministro Filete, el que decía que teníamos que dejar de comer carne, pues a lo mejor me tomaría en serio las declaraciones de este señor. De no ser por qué es el mismo que se cargó su partido para cambiarlo por un sillón, aniquiló Izquierda Unida con tal de tener él un cargo, pues a lo mejor va y resultaba que le hacía caso a este señor. De no ser por qué es el que acaba de declarar la huelga de juguetes, pedazo de majadería, la huelga de juguetes, en mitad de la campaña de los juguetes en Navidad. Como está el sector empresarial bollante, ¿verdad, señor Garzón? Es un ministro de consumo que le tuvieron que inventar el cargo porque decía que es que PP y PSOE la misma mierda eran, literalmente, y que es que ellos venían a representar el pueblo y le han creado un sillóncín ahí de ministro para que se lleve el sueldo, tenga su coche oficial, etcétera, etcétera, y lo hace con cargo a destrozar la actividad, por ejemplo, de los juguetes, la actividad juguetera, en mitad de la campaña de Navidad. O sea, este es el personaje, es el mismo que nos dice que tenemos que dejar de comer carne porque es que estamos provocando un agotamiento del agua, oiga, déjenos en paz. Y ahora viene a decirnos que el español no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, ¿dónde? El español no tiene ningún problema, no sé, será en los países hispanoamericanos, porque en España, en Cataluña, tiene un problema sidral. Hasta el punto, señor mío, aquí los del escudo social, señor Alberto Garzón, hasta el punto de que, en estos momentos, la diana del acoso separatista es un chaval de cinco años. A todos ustedes, señores comunistas, les debería dar vergüenza, vergüenza. O sea, es impresentable lo que está ocurriendo en esta España, ¿vale? Una serie de comunistas que no han solucionado ni un solo problema de la población vulnerable, como la calificaban ustedes. Les dijeron que un ingreso mínimo vital, y el ingreso mínimo vital está llegando en estos momentos al menos de la cuarta parte a los que ellos prometieron. Les dijeron que la luz iba a estar a precios asumibles, porque ellos eran los que tenían la solución frente a la pobreza energética. Está disparada, literalmente disparada. Les dijeron que no había ningún problema energético, porque ellos eran verde, que te quiero verde, todo era verde, los calcetines eran verdes, y el resultado es que ya hemos tenido bajadas del flujo de gas en el principal tubo que nos queda de conexión con Argelia. Todo es así, y todo desemboca en dejar totalmente vendidos, destrozados a los demás, y vendidos a sus propios votantes. Y ahora nos vienen con que está todo garantizado cuando resulta que en Cataluña en estos momentos hay poco más de 15 personas, 15 familias, que se hayan atrevido a denunciar, ¿vale?, a denunciar que no hay manera de recibir una educación en castellano, en español, en Cataluña. ¿Saben cuál es el número de colegios públicos en estos momentos en los cuales se puede recibir educación en Cataluña, en español? Y dice Alberto Garzón que no hay un problema. Pues el número es cero, cero, cero. Ese es el número, y este personaje dice que no hay ningún problema. ¿Dónde no hay ningún problema? En su coche oficial, no hay ningún problema en su nómina, no hay ningún problema en que usted pague la calefacción porque a usted le sobra, no hay ningún problema en que siga sacrificando incluso o siendo desleal hasta con su propia gente con tal de mantener el cargo. Estos señores han olvidado a la gente, tanto que les gustaba hablar de ello. En estos momentos en Cataluña lo que está ocurriendo es una aberración nazi. Lo que está ocurriendo es que una persona que decide ser educado libremente en la lengua que le dé la gana y con los principios morales, etcétera, que le dé la gana, en estos momentos tiene que estar recibiendo manifestaciones de bestias. Tiene que estar recibiendo el marcado, tiene que estar recibiendo la marginación social, él y su familia, igual que los guardias civiles que estuvieron en el 1 de octubre, igual que sus hijos, a los cuales se marcaba. Es decir, los sacaban los profesores y les decían este niño es el hijo de un guardia civil y todo el resto le abuchaba. Nazis, puñeteros nazis. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña y tenemos a un ministrucho de consumo que va y nos dice entre huelga y huelga de juguetes y huelga de filetes y huelga de lo verde que te quiero verde, va y resulta que nos viene a decir que no hay ningún problema. ¿Ellos a quién protegen? A sus cargos. ¿Por qué no hay ningún problema para un comunista como este señor? Porque todos ellos, separatistas, comunistas y proetarras, que están haciendo un pingüe beneficio, extrayendo de los recursos públicos pagados por todos para pagar sus chiringuitos, gracias a que tienen a un personaje como Pedro Sánchez al frente de la Moncloa, por eso lo mantienen alimentado, por eso necesitan que continúe, porque de esa manera se reparten dinero y dinero y dinero mientras traicionan y traicionan y traicionan a España y evidentemente a los españoles. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo, por eso ellos no ven problemas, ni solucionan los que hay, ni ven problemas en lo que no les interesa, porque esta gente ha venido para lo que ha venido, para llenar sus despensas, como decían, insignes como Íñigo Errejón, para llenar sus despensas con sus enchufados, es lo que les importa. Empezamos.